Desplome en las bolsas globales. En Europa y Estados Unidos las acciones completan cuatro sesiones consecutivas cayendo. Baja el sentimiento económico en la eurozona. El Banco Central Europeo posiblemente ajuste su programa de compra de activos. Los precios al productor aumentan en Estados Unidos. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera durante esta semana con los datos de inflación de Estados Unidos y Europa. Hola mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Es posible que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos reduzcan su estímulo económico y eso presiona a las acciones globales a la baja. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq completan cuatro sesiones consecutivas cayendo. El Dow Jones pierde un 2,15% durante la semana pasada, mientras que el S&P 500 cae un 1,69% semanal y el Nasdaq pierde un 1,61%. En Europa las acciones también se desploman. El IBEX 35 de España fue el que más cayó en la región durante la semana pasada con una pérdida del 1,90%. El IBEX 35 también llega a mínimos de hace seis semanas en los 8,660 puntos, que es donde se encuentra exactamente la media model exponencial de 200 semanas. El Banco Central Europeo podría reducir su compra de activos, pero piensa mantener los tipos de interés en el mismo nivel durante más tiempo. Es posible que los cuellos de botella y los obstáculos en las cadenas de suministro y distribución mantengan la inflación bajo presión. La Reserva Federal de Estados Unidos podría seguir los pasos del Banco Central Europeo. Es posible que la FED reduzca su programa de compra de activos en noviembre. De todos modos, se espera que antes de finalizar este año, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal reduzcan su programa de compra de activos. Para la FED, su programa de compra de activos podría terminar hacia junio del 2022, y los tipos de interés podrían empezar a subir hacia finales del 2023. Es por eso que las acciones retroceden a la baja, ya que se espera que los tipos de interés suban a futuro y se acabe con el estímulo económico. La valorización de las acciones está sobre extendida al alza, y eso las deja propensas a una posible corrección. Es posible que las acciones lleguen a corregir desde un 5% a un 10% antes de noviembre. Durante los próximos meses, se espera que se acabe los subsidios y las ayudas financieras en Estados Unidos. Esto, junto con los temores por el aumento de contagios en Estados Unidos, presiona a las acciones a la baja, ya que la recuperación económica se podría ver entorpecida. Los costes de producción aumentan en Estados Unidos, y durante esta semana tenemos los datos del índice de precios al consumidor en Estados Unidos y Europa, para determinar si en realidad las empresas están pasando los altos costes de producción al consumidor final. Las ventas minoristas de Estados Unidos también se encuentran en el radar de los inversores para esta semana. Para el lunes tenemos los precios al por mayor de Alemania y la producción industrial de Japón. El martes tenemos la tasa de desempleo del Reino Unido, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, las ventas minoristas, producción industrial y tasa de desempleo de China. Esos datos económicos de China también van a ser bastante importantes, ya que como sabemos China tiene la segunda economía más grande del mundo, y la recuperación económica global también depende de la recuperación económica china. Para el miércoles tenemos el índice de precios al consumidor de Francia, Canadá y Reino Unido. De Reino Unido también tenemos el índice de precios al productor. El miércoles también tenemos la producción industrial de Estados Unidos y la Eurozona, así como el índice manufacturero del estado de Nueva York y el dato de empleo de Australia. El jueves tenemos el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, las ventas minoristas de Estados Unidos, otro dato también bastante importante para esta semana, y las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Finalmente, el viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, el índice de precios al consumidor de la Eurozona, el sentimiento del consumidor y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Como podemos ver, para esta semana tenemos varios datos del IPC, tanto de Estados Unidos como de Europa. El IPC es uno de los indicadores de inflación preferidos por los mercados, y es por eso que los inversores van a estar muy atentos a esas lecturas. Vamos a ver a continuación lo que sucedió en los principales activos durante la semana pasada, y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones, y como podemos observar, durante la semana pasada sufrió una fuerte caída desde los máximos históricos alrededor de los 35,500 puntos. El Dow Jones rompe por debajo de la media muelle exponencial de 55 días, y por debajo de los 35,000 puntos. Se acerca a este mínimo alrededor de los 34,556 puntos, donde podría encontrar un soporte. Sin embargo, de confirmar una ruptura real por debajo de ese nivel, el Dow Jones podría tener el camino libre para venir a visitar este otro mínimo que se encuentra alrededor de los 33,716 puntos. El SP500 también retrocede a la baja desde máximos históricos en los 4,551 puntos, rompe por debajo de los 4,500 puntos. Es posible que venga a visitar la media muelle exponencial de 55 días, alrededor de los 4,418 puntos, donde podría encontrar un soporte. El Nasdaq vemos que también retrocede a la baja y cae por debajo de los 15,500 puntos. El próximo soporte más relevante para el Nasdaq podría ser este máximo, el cual podría cambiar de función a resistencia, alrededor de los 15,176 puntos. El DAX de Alemania vemos que también confirma una ruptura real por debajo de la media muelle exponencial de 55 días y retrocede a esa misma media muelle, la cual está cambiando de función a resistencia, alrededor de los 15,682 puntos. Es posible que el DAX se quede encajonado en medio de esa media muelle, actuando como resistencia, y estos mínimos alrededor de los 15,446 puntos, actuando como soporte. El IBEX 35 de España vemos la fuerte caída que tuvo durante la semana pasada, rompe por debajo de la media muelle exponencial de 55 días y llega a esta zona donde están estos mínimos, alrededor de los 8,660 puntos. Un poco más abajo, la media muelle exponencial de 200 días, en los 8,584 puntos, podría actuar como soporte. En esta zona de los 8,600 puntos se encuentra la media muelle exponencial de 200 semanas, como podemos observar sobre el gráfico semanal, y es posible que ese nivel actúe como soporte. En las divisas vemos que el euro frente al dólar rebota hacia abajo desde la media muelle exponencial de 200 días y alrededor del 1,1900. La paridad rompe por debajo de la media muelle exponencial de 55 días, pero encuentra un soporte en el 1,1800. Es posible que se mantenga encajonada en medio de este pequeño rango, pero el romper por debajo de este número entero en el 1,1800, el euro frente al dólar podría venir a visitar el 1,1750. Hacia arriba, de regresar por encima de la media muelle exponencial de 55 días, la media muelle exponencial de 200 días junto con el 1,1900, podrían actuar una vez más como resistencia. El oro vemos que se consolida debajo de la media muelle exponencial de 200 días y de 55 días, con la zona del 1,782 actuando como soporte. Es posible que el oro continúe encajonado dentro de estos rangos hasta que no entre información nueva al mercado, ya sea con los datos de inflación de esta semana o el dato de ventas minoristas de Estados Unidos. El petróleo vemos que ha estado muy consolidado. El petróleo WTI ha estado oscilando alrededor de la media muelle exponencial de 55 días sin respetarla muy bien. El petróleo WTI acelera su impulso alcista, pero es posible que el 76,4% FIBO en el 71,28 actúe como resistencia. El Brent vemos que ha estado encajonado entre la media muelle exponencial de 55 días y el 76,4% FIBO en el 73,00. De romper por encima de esta zona de retroceso Fibonacci, el Brent podría venir a visitar el 75,00 o el 75,65 donde podría encontrar una resistencia y estaría completando un retroceso parabólico del 100%. Por otro lado, de regresar a la baja y romper por debajo del 71,00, el Brent podría encontrar un soporte en el 70,00. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria. ¡Suscríbete al canal!